¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En cinco minutos, el juego va por un lado y Messi va por otro. Pero cuando toca el primer balón, transforma las dudas en la innovación. De repente vuelve al partido para encontrar a Pedro. Como para que Pedro le encuentre a él. Mano a mano con Iraizov. En segunda parte, lo intenta de libre directo. Y de nuevo, en una de esas que no suele fallar, pero falla. 0-1 en el marcador y el Camp Nou invoca al mejor Messi. El base se vuelca. Alves choca aparatosamente con Valencia, Caeira y Zot. El portero se duele, pero el argentino parece ansioso porque el juego se reanude lo antes posible. Y en la siguiente jugada, Alves se va de nuevo para asistir a Alexis y a Pedro. Messi celebra con el chileno. Que le devuelve el cumplido. Falta al borde del área. Ahora sí, la pide. Mira al árbitro. Coloca el balón con mimo. La válvula siempre hacia él. Al igual que Cristiano, prefiere patear la parte más dura del balón. Pero el caso es que funciona. El Camp Nou reclama a su ídolo. Que saluda a su entrenador. De repente, vuelve el Messi más veloz. Capaz de carreras como esta. Para luego volver a presionar. El Messi que se vacía por completo. Que mira el marcador agotado. Sabiendo que ha vuelto a ser decisivo en el momento en que su equipo más le necesita. ¡Gracias! ...! -"Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!